¡Mmm! ¡Carmita! ¡Hola, Anthony! ¡Qué belleza! Verla nuevamente, oiga. Aquí estamos cogiendo las patitas. ¿Patitas de qué, Carmita? Las patitas de pollo, guallitos de pollito, porque vamos a hacer una rica sopita de patitas y guallito. ¡Ay, Carmita! Al estilo de Carmita Mucha. ¡Ay, tan bella, mi Carmita! Entonces, enséñanos a preparar esa rica sopa de patas y guallos de pollo. ¡Sí, acompáñame, acompáñame! Vamos a ver, ¿cómo empezamos, Carmita? Miren, yo ya tengo mi olla aquí hierve y hierve. ¡Que hierva, que hierva! ¡Que hierva, que hierva! ¡Eso, que hierva, que hierva! Voy a ponerle una ramita de apio. Antes de nada, mis manos ya están súper, súper limpiecitas. Todo lo que tengo yo aquí ya está lavadito y limpiecito. Vamos a poner una ramita de apio. Si no lo tiene, no lo ponga, pero yo sí le voy a poner porque le da un buen gusto. Vamos a poner un trozo de pimiento, miren, verdecito, hojitas de cebolla, hojitas. Ramitas de cebolla blanca. ¡Ya! Y también le vamos a poner, vamos a ponerle unos tres ajitos. ¡Ajo! El ajo siempre es tan medicinal también en las comidas, oiga. Sí, vamos a dejar ahí que hierva. Oiga, y queremos enviar también saludos a Santiago Torres allá en Guayaquil. ¡Santiaguito, cómo estás? ¡Qué gusto! Allí en Guayaquil, la gente presente. Sí, que gusta mucho de su cocina, dice, y de su carisma, más que todo. ¿Cómo? Usted le pone amor a la cocina, dice, por eso deben comer. Dísele, Anthony, está gordito, dice. Ya está más gordito. Bueno, sí, como Oscarita, ¿qué más? Bueno, vamos a ponerle aquí un poquito de orégano, así, así como está aquí, aquí. Como lo tengo yo aquí, orégano seco. Correcto, orégano seco. Así, vamos a ponerle orégano ahí. Uy, ya se va viendo maravilloso esto, carnita. Vamos a ponerle también un poquito de sal para que se cocine con salsita nuestras patitas. Muy bien, también mandamos saludos a Gerardina, Gerardina Soledad, allá en Milagro, carnita. Gerardina, qué gusto tenerte por aquí, gracias, gracias. Bien, Gerardina, aquí, pues ya sabe, preparando con carnita mocha. Unas patitas que te las recomiendo, porque estas dan harto colágeno. Eso sí. Muy recomendado. Ok, entonces, ¿qué vamos, carnita? Esperar que suelte el herbol para colocar nuestras patitas. Ok, entonces vamos a esperar que suelte nuestro herbol. Miren cómo va quedando, cómo va cambiando su colorcito. Miren, ya soltó nuestro herbol, miren, miren. Qué belleza. Y qué candela que tiene para cocinar el día de hoy, carnita. Con harto fuego, que quede. Claro. Mandamos también saludos hasta Atlántida, Georgia, para Fionz SJ6. Saludos. Sí, allá hasta Atlántida, Georgia nos saludan también, carnita. Hasta Atlántida, Georgia. Qué belleza, qué belleza. Vamos ahí, carnita. Vamos a poner una ramita de perejil aquí para que también hierva. Y vamos a poner nuestras queridísimas patitas ya. Muy bien, carnita. Nuestras patitas de perejil. Vamos a soltar allí. Tengo bastantes patitas, miren, patitas, guayitos. Allá en España también queremos enviar saludos para una de nuestras seguidoras, para Irlanda, Barzallo. Irlanda, Barzallo, allá en España, carnita. Allá en España, guau. Sí, y también mandamos saludos también para allá en España, otra vez. Se van los saludos para Patricia Jaramillo Narváez, otra seguidora más. Patita, patita. Eso sí, Patricia Jaramillo Narváez. Qué gusto, qué gusto, miren, vamos a tapar, vamos a tapar, vamos a tapar aquí y dejar que ya nuestras patitas se cocinen. Qué rico, carnita, eso. Uf, esto sí que va a ser también harto colágeno. Mucho colágeno. Harto colágeno, carnita. Bastante colágeno tiene estas patitas, así que les recomiendo probarla. Con razón mis abuelos sabían hacer esta sopa bastante con harta pata y guayo que decían que les ayuda para los, para el calcio, las rodillas. ¿Cómo es? Cartílogo. Cartílogo, carnita, cartílogo. Ya, bueno, carnita, entonces, ¿qué hacemos? Regresamos. Vamos, mientras mi ollita y las patitas están cocinando, yo voy a pelar las papitas. Ok, regresamos entonces, carnita. Regresamos. Ay, carnita, bien, mis amigos, aquí pelando las papitas con carnita. Volvemos cuando estén nuestras papas. Ay, y esa agüita. Agüita de mi tinaja. Ay, qué hermosa tinaja, carnita. Vamos aquí a poner para lavar nuestras papitas. Muy bien, carnita. Las voy a dejar con agüita para pelar nuestro platanito. Le voy a poner platanito también. ¿Plátano le va a poner? Sí, para que sea algo rico. Uy, carnita, hoy día sí me he de comida, no me dejarás sin comer hoy día. Ay, ya sabe que yo a usted no le fallo. Ay, muchas gracias, carnita, por eso la quiero bastantísimo. Y no solamente yo, sino mucho la quieren. Bueno, mis amigos, muy bien, carnita, qué rico esos plátanos, oiga. Vamos a trocearlos. Ay, ya, hay que trocear el plátano para que salga. Se llama ser bien observativo. Observador. Observador. Observador, carnita. El que tiene boca se equivoca, así de fácil. En la vida de nadie somos perfectos. Muy bien, carnita, terminamos esto. Vamos a trocear y a picar la papita para hacer luego. Para que esté listo para nuestra sopita de patita. Y luego el refrito. El refrito, carnita. Muy bien. Una sopa, sin refrito no es sopa. Ok. Bueno. Carnita. Yo estoy picando aquí tres ajitos, miren. Tres ajitos. Tres ajitos para nuestro refrito. Sí, para nuestro refrito. Qué belleza. No, es de chiquito, 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 chiquito. Qué belleza. Y que ya mis tres ajitos, le voy a poner el color, un poquito de color. El color que nunca falta, carnita. El color que nunca falta. Sí, oiga, sí. Aquí también le he puesto un poquito de aceite, pero poquito nomás, como para hacer un pequeño refrito. El refrito normal, el refrito normal. Vea. Uy. Y le vamos a poner aquí los tres ajitos picados. Tres ajos picados. La secuencia, mis amigos, del refrito, cómo se prepara una comida, depende muchísimo la secuencia. En qué momento usted hace el refrito, en qué momento hace todo lo que tiene que hacer, ya. Cuidando, cuidando. Aquí te voy a picar mi cebolla colorada que le voy a poner. Ah, ya. También cebollita. Eso. Sí, porque el ajo se quema rapidito en la candela, carnita. ¿No es cierto? Claro. Tenemos que tener mucho cuidado el tino para poder... Y no queremos que el refrito salga amargo. Así es, así es, así es, así es. Entonces, hay que ir cuidando, hay que ir cuidando. Mientras Carmita Mocha nos hace ya un buen refrito, nosotros queremos enviar saludos allá hasta Quito, una gran seguidora en Quito. Atención, Quito. ¿A quién pertenece este nombre? A Mónica Briseño Yaguana. Ah, Mónica, qué gusto, Mónica. Una belleza, sí. Una seguidora grande de Quito, allá en Ecuador, la mitad del mundo. Me sobró la mitad de la cebolla, le voy a agregar aquí también, para que se esté cocinando ahí. Ay, qué rica, y eso cómo hierve, qué rico. Qué rico, mire ese color que va botando. Uy, miren, todo eso que se le va a poner, qué riquísimo, qué delicia. Y ya está picada mi cebollita, le vamos a agregar ahí mismo. Muy bien. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Qué belleza. Y vamos revolviendo. También queremos enviar saludos hasta Riobamba, Ecuador. ¿A quién le tocará este saludo, carnita? Riobamba, presente. Riobamba, Ecuador, para Lolis Ayala, dice. Yo lo sigo siempre. Lolis. Me encantan sus comidas, dice carnita mocha. Pongamos el comino y regresamos cuando nuestro refrito ya esté. Le vamos a poner un poquito de comidito también, miren. Qué rico. Qué belleza. Y esto, volvemos hasta que nuestro refrito. La cebolla se cristalice. Se cristalice, claro. Escuchen cómo suena. Ya está nuestro refrito, nuestra cebollita ya está cristalizada. Vamos a colocarle directamente a la hollita. Qué belleza. Miren cómo está quedando acá. Miren cómo va quedando de bonito. Hasta acá huele eso. Sí. Y con este refrito. Tiene un aroma riquísimo. El toque especial, carnita, para esta rica sopa de guayos compactas de pollo. Qué rico. Miren, mis amigos. ¿A quién se le antoja? ¿A quién ha probado estas patitas de pollo? Así se hace en el campo. Se pone la misma agüita y se le suelta. ¡Eve, yes! Ay, carnita. De aquí esperamos que... Que nuestras patitas se cocinen. Estas son rapiditas, miren. Se vienen a inflar cuando ya están. Ya mismo están. Qué belleza. Sí. Un ratito más y le largamos ya nuestras verduritas. Nuestras... Ok. No creo que corresponde. Nuestro plátano y nuestra papita. Y zanahoria también. Y zanahoria, que es riquísimo. Saludos cordiales. Miren, miren cómo va quedando esto de rico. Miren, 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 miren. Va a estar bien concentradita. A ver, ¿quién se apunta para guardar un platito? Ay, belleza, carnita. Ay, celebrar ahí. Miren, miren. Hay bastante, bastante ahí. Así que anímense. Ay, qué belleza. Esos guayitos, miren. ¿Quién no le gusta chupar esos huesitos? Se me antojó, carnita. Se me antojó. Se me antojó. Y eso que tuviera no está lista. Ay, cómo será cuando esté. Hoy sí creo que voy a comer más o menos. Yo quiero doble. Regresamos. Muy bien, carnita. Uy, qué rico. Qué pasa, Tony. No, es que ya... No sé, cuando yo la ve a usted cocinar, ya no quiero ni acompañarle porque me hacen unas ganas de comerme todito. Miren, vamos a sacar nuestras especies que le pusimos, miren. Ok. Ya están cocinaditas, miren, para que no se deshazca. Vamos a sacarle. Muy bien, carnita. Se han sacado todas las especies. Es momento de colocarle la zanahoria, miren. Qué rico. He picado yo en cuadritos. Zanahoria, carnita. Despacito, que no se vayan a quemar. No se vaya a pringar. Nosotros decimos pringar quiere decir quemar o que el agua le caiga caliente. Cuando el agua le caiga caliente a la persona decimos, ay, te pringaste. Te pringaste. Sí, qué lindo, carnita. Le vamos a poner, miren, 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 miren. Nuestra papita con nuestro platanito, miren. Despacito, despacito, como que. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso, carnita. Sin pereza. Levantándose. Un, dos, tres. Un, dos, cinco, seis. Sin pereza. Muy bien, carnita. Qué belleza. Ve como truena la candela. Muy bien, carnita. Va a venir gente. Va a venir gente. Cuando truena la candela, dice mi abuela, ya viene visita. Ojalá nos traigan algo. Si no, solo vienen a comer nomás. Miren, vamos a tapar y ahora sí a dejar que nuestra cocinita haga su trabajo como siempre digo yo. Ok, volvemos. No lo voy a mover para que no se endure el plátano. Terminando de picar nuestro perejil. Qué belleza. Madre, el tiempo pasa, se va rapidito como el agua. Así es. El tiempo pasa y es preciso, busca la forma de él, teniendo tu calor. O esa canción. Yo también te juro ahora que jamás te olvidaré. Esas comidas que preparas, carnita mocha. Yo te amo, yo te amo. Ay, 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 qué belleza, carnita. Qué rica esa sopa, carnita. Miren este color que tienen, vienen de nuestras patitas. Qué riquisísimo. Vamos a alargarle el perejil. Y esta sopita me gusta ponerle limoncito y comer. Qué riquero. Ay, no me hagas dar ganas, carnita, porque el tiempo pasa y es preciso, busca la forma de encontrarla, teniendo tu calor. Ya está, Antoni. ¿Qué hacemos, carnita? Ya me quedé casi dormido viendo esa sopa yo. Véngase para que se sirva un buen platito. Ahí voy, carnita, entonces, para que me invite ese buen plato. Qué rico. Ven, Antoni, corriendo, corriendo. Voy, 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 voy. Ay, carnita. Echa acá el sombrero. Me asustó, me asustó. Ay, Carmita. Eso está caliente, Antoni. Qué rico eso, carnita. No, 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 no. Otro guayito, otro guayito. ¿Cómo pasa el tiempo, carnita, no es cierto? Es como esa canción que dice, así. El tiempo pasa y es preciso, buscar la forma de encontrarlo, teniendo tu calor. Ay, qué belleza. No, 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 carnita. Ahí sí, ahí me enamoro, ahí me enamoro. Mejor cantamos para otra vez, cantamos, mis amigos. Vamos a hacer un espectáculo para ustedes. Bien, un show como se debe de toda la música del mundo. Mira, mira, mira. Ay. Cerquita, cerquita, cerquita. Me lo quitó, carnita, me lo quitó, me lo quitó, carnita. Para que le dé ganas. Ay, 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 limoncito, carnita. Pero para mí, ¿usted es mi cómica con limón? No, yo, yo, yo no. Qué belleza, mis amigos. Fácil y sencillo. En el campo se cocina así en leña, rapidísimo y con un sabor espectacular. Mis amigos, la comida en leña es lo mejor que hay. Y con limoncito, carnita, qué riquísimo. Qué belleza de sopa, mis grandes amigos. Esto fue una receta más al estilo de carnita mocha y... Antoni Mori. Porque cocinando en el campo y con amor, se dice más con amor. Mis amigos, aquí nos quedamos bailando con esa música que les entraña. Baile, baile, Antoni. Eso.